Seguimos con las oportunidades para ganar criptomonedas en este mercado alcista y es que Binance y Bybit no paran. En esta oportunidad familia tenemos un nuevo airdrop en Binance donde vamos a poder participar hasta por 10.5 millones de tokens en la nueva billetera de Web3. Y bueno familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Binance como les dije desde el mes de diciembre que la billetera de Binance Web3 Wallet fuera integrada dentro de la aplicación de Binance nos iba a permitir ganar una gran cantidad de airdrops y es lo que estamos haciendo literalmente casi que cada semana o cada 15 días. Bien familia para poder participar es muy sencillo lo primero que siempre les sugiero es claramente tener una cuenta de Binance el enlace de registro estará en la descripción por si no se han registrado y lo segundo es ir a la esquina superior izquierda aquí en la imagen de Binance y en la parte de abajo van a tener un botón que dice Binance Lite. Si ustedes tienen la parte que dice Binance Pro tienen que darle clic en ese botón para poder activar la aplicación de Binance Pro. Con esto vamos a poder desbloquear una gran cantidad de opciones al momento de participar dentro de Binance. Segundo familia ahora si vamos a poder participar vamos a la esquina inferior derecha donde dice Wallets una vez estemos aquí familia tendramos en la parte de arriba dos opciones Exchange y Web3. Vamos a darle clic en el botón donde dice billetera de Web3 Wallet y si es primera vez que ustedes se registran o abren este apartado van a tener ustedes que setear. Van a tener que configurar su billetera de Web3 Wallet es muy sencillo sigan los pasos tienen que guardar su llave privada tienen que poner una contraseña tienen que hacer un backup es decir una copia de seguridad y ya después de esto tendrán completo acceso aquí. Y a la billetera de Web3 Wallet de Binance donde ya ustedes saben que constantemente estamos ganando premios y recompensas. Así que bien familia una vez estemos aquí tendremos diferentes capas cierto diferentes eventos diferentes ATOPS en los cuales ya hemos participado. Y como pueden estar observando tenemos uno muy lindo que dice 10.500.000 BEVM y aparte de eso también otros 500.000 tokens de OSHI listo. Así que para poder participar tenemos que darle rápidamente clic en este botón y una vez le demos clic en este botón miren yo en esta oportunidad no estoy haciendo ningún tipo de no estoy utilizando un VPN donde normalmente utilizamos VPN para poder entrar a estos airdrops pues en esta oportunidad no es necesario. Listo en la parte de aquí arriba vamos a tener que conectar nuestra billetera yo en este momento me voy a desconectar para que ustedes vean que es muy sencillo clic en el botón connect wallet y una vez le demos clic en este botón ya estaremos conectados con nuestra billetera de Binance Web3 Wallet listo. En la parte de aquí ustedes pueden estar observando todos los pasos o mejor dicho para qué es que estamos haciendo este proyecto cierto este airdrop y en la parte de aquí pueden ver las fechas hasta el día 4 de abril hasta el día también 4 de mayo. Vamos a poder participar listo va a haber por aquí familia un total de 10.5 millones de tokens de BEVM que no sabemos cuál va a ser el precio como tal de la criptomoneda no tenemos ni la menor idea de cuándo va a ser listada ni siquiera sabemos si la moneda va a ser listada dentro de Binance dentro de Bybit pero aún así cuando repartan el airdrop nos va a llegar a la billetera de Web3 Wallet de Binance listo. Vamos a la parte de aquí ustedes pueden ver tres misiones tres misiones bastante sencillas que ya vamos entonces a seguir paso por paso la primera que nos está diciendo depositar Bitcoin pero mucho cuidado nos está diciendo que depositemos Bitcoin desde por ejemplo cualquier billetera cierto desde cualquier blockchain perdón. Pero tenemos que mandarlo a la blockchain de BEVM Chain que es la que estamos entonces participando si ustedes van a la parte de aquí arriba pueden estar observando que nos encontramos en la BEVM Chain que eso como tal es otra blockchain. ¿Cuánto están sugiriendo en esta oportunidad? Están sugiriendo 0.0004 centavos de Bitcoin eso a precio aproximado hoy donde está la moneda casi a 70 mil dólares es de unos 27.7 dólares yo siempre les sugiero que depositen un poco más ya vamos a seguir esos pasos listo. Vamos con la siguiente familia es esta parte de aquí crear una posición esta de una vez les digo que no la vamos a hacer porque es un poco complicada y no quiero que se me enreden en el paso a paso pero ustedes pueden seguirla por supuesto si así lo desean. Y en esta oportunidad estarán repartiendo un total de 500 mil tokens de OSHI y luego está la parte de abajo donde nos dice que es un check-in diario esto nos va a estar dando diferentes shares cierto que son como puntos entre más puntos tengamos más tokens de BEVM estaremos generando. Entonces el primer paso y más importante familia necesitamos fondear nuestra billetera de Binance Web 3 Wallet listo lo primero y más importante vamos a hacer todo el proceso. Con la red de Binance Smart Chain que es una de las más económicas al momento de hacer las operaciones por lo tanto tema importante necesitamos BNB dentro de nuestra billetera. ¿Cuánto les sugiero? Yo siempre les sugiero que tengan aproximadamente unos 10 dólares en BNB pueden tener 5 pueden tener 2 lo que ustedes quieran pero con 10 dólares vamos a tener más que de sobra. Clic en este botón donde dice BNB vamos a la parte de aquí abajo donde dice recibir y pueden ver que nos aparece un botón muy lindo que nos dice agregar fondos a la billetera de Web 3 directamente con un solo clic. Clic en ese botón donde dice transferir y lo que vamos a estar haciendo es transferir BNB desde nuestra billetera de spot y billetera de fondos de Binance a la billetera de Binance Web 3 Wallet. Clic en este botón donde dice transferir ustedes van a poner el monto en BNB yo no tengo BNB porque en este momento se encuentra farmeando en el Launch Pool de Saga. Clic en la parte de aquí abajo para que ustedes pongan la cantidad de BNB y ya después de eso siguen con las transacciones. Una vez ya ustedes tengan BNB dentro de la billetera de Binance Web 3 Wallet el siguiente paso familia es depositar Bitcoin. ¿Cuánto les sugiero yo? Yo les sugiero que depositemos 0.0005 Bitcoin. ¿Eso cuánto es? Son unos 34, 35 dólares. Por lo tanto para poder hacer eso es exactamente el mismo proceso. Clic en el botón donde dice recibir. Vamos a darle clic aquí en el botón donde dice transferencia. Vamos a buscar aquí rápidamente la moneda de BTC que es la moneda de Bitcoin. Clic en este botón acá. ¿Y cuál va a ser la red? ¿Cuál va a ser la blockchain que vamos a estar seleccionando? Vamos a seleccionar la red más económica de todas que es la de Binance Smart Chain. Si seleccionamos la red original de Bitcoin nos cobran 10 dólares con 41 centavos en comisiones. Si seleccionamos la red de Ethereum nos cobran casi 15 dólares en comisiones. Mientras que por la Binance Smart Chain son 69, son 70 centavos de dólar. Clic en este botón familia. Vamos a darle por acá. Clic en el botón de transferir. Y como les dije yo tengo 0.0005. Listo. Clic en el botón de retirar rápidamente. Por acá familia nos va a aparecer obviamente el código de seguridad. Y después de algunos cuantos segundos ya tendremos por acá precisamente el Bitcoin en la Binance Smart Chain. Es por eso que ustedes están viendo el BTCB. ¿Qué significa eso? Bitcoin Binance Smart Chain. Esa es la B al final como tal familia del nombrecito de Bitcoin. Listo. Y también lo pueden estar observando. Tenemos el logo de la Binance Smart Chain. Entonces ya tenemos familia BNB. Ya tenemos el Bitcoin en la Binance Smart Chain. El siguiente paso es volver a darle clic en el banner de Laydrop. Como les dije vamos a darle clic arriba en la parte donde dice conectar nuestra billetera. Y una vez nos conectemos a la billetera vamos a poder comenzar a realizar el paso por paso. Clic en este botón familia para poder depositar. Tengan presente que la misión número 1 y 2 solamente se puede hacer una sola vez para que lo tengan presente. Mientras que el check-in diario vamos a poder hacerlo como lo dice su nombre todos los días. Cada día vamos a poder llevarnos un total de 10 shares o 10 puntos. Entre más activos estemos todos los días por supuesto más puntos vamos a estar acumulando y mejores premios vamos a poder optar. Listo. Clic entonces en este botón familia de la primera misión que dice donde debemos depositar 0.0004 Bitcoin. Clic en este botón familia. Esto nos va a llevar directamente a esta pestaña. Tenemos varias opciones muchachos. Lo primero y más importante es que necesitamos conectar nuestra billetera de la Binance Web3 Wallet a la blockchain de BEVM. Muy sencillo. En la esquina inferior izquierda en esta parte de aquí van a poder ver el logo de esta blockchain. Clic en este botón. Esto nos va a seleccionar entonces la wallet para que conectemos. Seleccionamos Binance Web3 Wallet. Una vez le demos clic ahí ya habremos conectado entonces familia nuestra billetera de Binance Web3 Wallet a la blockchain de BEVM. Siguiente paso familia es darle clic en el logo de abajo de Bitcoin. Vamos a darle clic en este botón. Seleccionamos nuevamente la wallet de Bitcoin de Binance perdón y ya estaríamos conectados. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Muy sencillo. No vamos a seleccionar el que dice Native Bridge. Vamos a seleccionar el que dice Third Party. Cierto. Vamos a darle clic por aquí y aquí solamente tenemos una opción que se llama OVNI Swap. Listo. Clic en este botón familia. Una vez le demos clic en este botón esto nos va a llevar directamente por acá a OVNI Swap. Cierto que esto como tal es un bridge o mejor dicho un puente que vamos a hacer para poder enviar Bitcoin de la Binance Smart Chain y lo vamos a enviar a la blockchain de BEVM. Entonces familia para poder comenzar clic en el botón de arriba donde dice conectar billetera. Nuevamente seleccionamos Binance Web 3 Wallet. Una vez ya le demos clic en ese botón ya nos habremos conectado. Entonces ¿qué nos dice por aquí? Crosschain por favor. Crosschain es pasar de una blockchain a la siguiente. Listo. Seleccionamos que dice Source. Es decir ¿cuál es la fuente actualmente? ¿Cuál va a ser la fuente familia? Va a ser, vamos a seleccionar aquí en la blockchain de BNB. Cierto. Recuerden que estamos en la Binance Smart Chain y por aquí tenemos BTCB. Binance Bitcoin. Significa Bitcoin en la blockchain de la Binance Smart Chain. Clic en este botón familia. Una vez ya le demos clic en este botón. Vamos aquí abajo donde dice Destination. Y es aquí donde vamos a seleccionar a donde queremos enviar este Bitcoin. Muy sencillo. Vamos a seleccionar la primera opción de todas. La blockchain de BEVM. Clic en el botón de Bitcoin. Estamos en esta oportunidad por aquí. Vamos a poner el máximo de Bitcoin. Que es lo que en esta oportunidad son casi 0.0005 Bitcoin. Cierto. En la parte de aquí abajo vamos a poder estar observando que nos están cobrando unos pequeños fees. Por lo tanto voy a intentar mandar una cantidad menor en el caso. Vamos a poner 0.045 en el caso de que nos cobren algo menos. Y ya cuando ustedes no vean el error que me estaba apareciendo a mí al momento de poner el máximo cantidad. Porque siempre hay que dejar algo en cantidad para poder obviamente pagar las fees. Clic en este botón donde dice Swap. Listo. Confirmamos el swap. Y en esta parte tenemos que seguir el paso por paso. No se preocupen. Entonces vamos a darle clic en el botón de confirmar. Aquí estamos obviamente aceptando la transacción. Nos va a aparecer el código de seguridad. Vamos a confirmarlo rápidamente aquí con mi Face ID. Una vez terminemos con este proceso ya lo que tenemos que esperar es que se transfiera el Bitcoin. Recuerden que a veces puede tardarse algunos cuantos minutos. Porque lo que estamos haciendo es pasar Bitcoin de una blockchain a la otra. Listo. Nuevamente por aquí familia ya probamos. Ahora lo que estamos haciendo es transferirlos de blockchain. Clic en este botón aquí nuevamente con el código de seguridad. Y una vez ya terminemos esta parte de aquí. Que es lo que está diciendo por acá. Que esta sección de aquí se ejecuta de forma automática. Listo. Ya lo único que tenemos que hacer mis muchachos es esperar algunos cuantos minuticos. Y una vez ya todo este proceso finalice. Podríamos continuar con las demás misiones. Después de algunos cuantos segundos. Ya tendremos entonces familia por aquí todo el proceso realizado. Como pueden estar observando en la parte de aquí abajo ya tenemos nuestro balance. El proceso inverso para enviar el Bitcoin de la blockchain BEVM a la blockchain de la Binance Smart Chain va a ser lo mismo. Sino que en la parte de arriba en lugar de seleccionar BTCB vamos a seleccionar el token de Bitcoin en la blockchain de BEVM. Así que dándole clic en esta flechita vamos a enviar entonces la máxima cantidad. Y eso realmente familia sería absolutamente todo listo. Una vez ya hayamos enviado entonces nuevamente los tokens de Bitcoin pues eso estaría bien solucionado. Clic en este botón donde dice Join Now nuevamente. Vamos a cerrar aquí. Vamos a volvernos en la parte de atrás. Nuevamente nos devolvemos en las misiones. Y ya pues lo único que tendríamos que esperar familia es darle clic en este botón donde nos aparece confirmar la misión. Como pueden estar observando ya tenemos 200 puntos listo. Y lo importante es que este Bitcoin que tenemos en la blockchain de BEVM lo vamos a necesitar todos los días para poder hacer el daily login listo. Así que vamos a la parte de aquí abajo donde dice Check In cierto. Vamos a darle clic en este botón donde dice Obtener 10 puntos o 10 shares. Y en esta oportunidad nuevamente miren que en este caso estaremos pagando Satoshis de Bitcoin listo. Satoshis de Bitcoin que vamos a estar pagando en la blockchain de BEVM. Clic en el botón de confirmar. Nuevamente por aquí ponemos el tema de la verificación de seguridad. Lo hacemos por aquí rápidamente. Y una vez se finalice obviamente la transacción en la parte de aquí abajito ya tendremos un total de 210 puntos listo. Todos los días como les dije ustedes pueden venir aquí directamente a esta zona a reclamar sus puntos listo. No se preocupen por esa parte. Vamos a la parte de la familia de atrás y ya lo único que tendríamos que esperar es una vez sea entregado el airdrop. Ya saben que para principios del mes de mayo no se estarán entregando el airdrop. ¿Dónde vamos a ver entonces el historial? En la esquina inferior derecha donde dice Discover. Vamos a darle clic en ese botón. En la parte aquí donde dice airdrops pueden estar observando los airdrops que actualmente se encuentran activos. ¿Cuántos días faltan para que ustedes puedan participar? Y en la parte de aquí arriba donde aparece como una hojita con un reloj. Clic en ese botón y pueden estar observando todos los premios que hemos estado recibiendo. Gracias a la Binance Web3 Wallet. Y bueno familia eso realmente sería todo lo que tendríamos preparado por este video. No se les olvide que la siguiente semana se viene con más airdrops, nuevo Crypto World of the Day, nuevo evento mensual en Bybit y muchísimas más cosas. Por lo tanto no se les olvide suscribirse, activar campanita de notificaciones y nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego muchachos. Chau.